El fortalecimiento de los valores y la transformación de mejores espacios de convivencia entre los itagüiseños continúa abriéndose camino con el subsidio de vivienda propia, en este caso reflejado con la entrega de los apartamentos de Santa María del Sur 1 y 2 que culminó el sábado 25 de agosto en el barrio San Francisco de Itagüí. Esta entrega comenzó con un acto protocolario en el cual el paroco Enrique Coronel dio la bendición a las familias beneficiadas. El evento contó con la participación del alcalde Carlos Andrés Trujillo, la primera dama y representante del proyecto Santa María del Sur 1 y 2, quienes procedieron a recortar el listón que simbolizaba la entrega oficial de las viviendas. Más que apartamentos hogares para Itagüí. Doctor Carlos Andrés Trujillo, en cabeza del municipio, aunaron todos los esfuerzos para que estas familias itagüiseñas pudieran tener una vivienda digna y pudieran decir con satisfacción que tenemos vivienda propia. Porque es como se dice, tener casa no es riqueza, pero no tenerla así es mucha pobreza y tener ya un techo propio, sí. Darle gracias a Dios y al alcalde. En este momento me entregan la casa, estoy muy feliz, contentísima estoy, nunca lo pensé haber recibido. Y también el apoyo de mucha gente que no esperaba y más del municipio de Itagüí. Los propietarios de cada una de estas viviendas están muy agradecidos con el alcalde Carlos Andrés Trujillo. De esta es una de las maneras como demuestra nuestro alcalde de que Itagüí ya cambió, proporcionando y dando la ayuda de estas nuevas viviendas. Este acto evidenció la alegría y el agradecimiento de los nuevos habitantes hacia quienes permitieron hacer realidad este sueño, ratificando los nuevos pasos hacia la transformación social en el municipio de Itagüí.